Mi contendiente no tiene la capacidad probada, la experiencia para liderar a Puerto Rico en el peor momento en su historia moderna. Uno no puede ser jefe sin haber sido empleado, uno no puede dirigir una organización sin haber trabajado en esa organización y conocerla de arriba a abajo, o trabajado en otra organización. Y digo esto y a mí me duele decirlo, pero es porque así es la vida. Entonces si él no ha sido profesor ahí un tiempo en la universidad y Ana de Mendes, ¿pero qué es eso? Con las verdades, hay veces que hay que decirlas, aunque duela. Más cuando lo que está en juego es el futuro de Puerto Rico. Más cuando lo que está en juego es el futuro de Puerto Rico. ¿Cómo vamos a estar bien con lo corrupto del gobierno? Ya que tienes tres ojos me pregunto si estás viendo que la isla poco a poco no la están vendiendo. Y suben las contribuciones y no nos sobra para la rienda. Los políticos te roban, el pueblo paga su defensa. Cambiar las opiniones es el trabajo de la prensa. ¿Cómo vamos a estar bien si sufren la educación y niños discapacitados? No tienen ni un salón. Estamos bien, eso es de la boca para afuera. Dicen que lo que pasamos es que la estálida no llega. Los adictos se nos pudren en la acera. Perdidos en la drogadicción y la muerte es quien los espera. ¿Qué billetes de cien son esos los que tú dices? Si eres un empleado y solo sigues directrices. Los ricos se hacen ricos con trabajo de los pobres. Y los pobres se hacen más pobres maltratados por los ricos. Estamos bien, pero qué mentira es esa. Si nos envenenan con ceniza y nos llenan la cabeza con basura pa' comer. Kimiqueada hasta la zeta. Luego nos mata el cáncer y culpa la naturaleza. ¿En qué planeta viven? Como se lo explico. Que están grandes de fama, pero de cerebro chico. Tanto muelle de boricua. Y no dicen ni pito. Al fin de cuentas, ninguno vive en Puerto Rico. Luego vete a dirle a Jimmy Fallon que Rosselló es un truquero. Y que la deuda del país es por culpa de los banqueros. Que sale en caceríos con los más titiristeros. E influencia a los niños a querer ser gatillero. Pero claro, no digo nada que busco sonido. Claro que estamos bien, estamos bien jodidos. Nos matamos estudiando bachillerato obtenido. Pero como no hay trabajo para el cono deprimido. No, mi pana, aquí las cosas no son así. Al menos creo que te equivocas de cómo se vive aquí. Todavía hay personas que no tienen pa' vivir. Otros andan en espera de un techo pa' dormir. Otros dejaron su familia para darles un futuro. Tienen tres trabajos y se las sudan duro. La soledad los mata encerrado en cuatro muros. En que se diferencia hasta el gobierno de Maduro. Los programas de bochinche son a la hora de la cena. Tiroteo a plena luz, se volvieron la condena. La policía es corrupta, suele alterar la escena. Todos quieren respeto y respetar es un problema. A ella le gustan mayores, la baera de melena. Luego son los mayores los que violan a las nenas. El que consume es porque quiere. Así cambian el tema. Cuando ignoramos esto, somos parte del problema. Tú no eres un ejemplo y esto no es Disneylandia. Esto es un país quebrado y la junta es la que manda. Sacrifican al pueblo como esclavos laborales. Y la justicia se hace ciega ante los federales. La culpa no es de Trump, es del estatus en que vivimos. El gobierno que escogimos y las mentiras que aceptamos. Miedo a ser independiente, fue lo que implantaron. Y sin ser independiente bajo el hela nos quebraron. Y aunque fueras superhéroe y doblaras los mayfales. Seguiría tu concepto que te escaso de modales. Puede ser la puta hostia nuevo pa' las novedades. Pero a mí no me impresionas, porque el que sabe, sabe. Y yo sé de lo que hablo, somos la voz de la calle. Los raperos reales que se enfocan en detalle. Sucesos de la vida, injusticias de este valle. Y dudo que por un contrato este lápiz se calle. Estamos bien, estamos bien un carajo. Cuando hay gente sin casa y personas sin trabajo. Siempre son los de arriba los que pisan los de abajo. Manipulan el sistema pa' cambiar lo que pensamos. Estamos bien, esa es la voz de un confortista. Que solo te vende un mundo que es materialista. Es esclavitud moderna, escondida, atrapa una fita. Ni tú mismo estás bien, solo son mentiras mixtas. Tú eres bien caripelado pidiendo disque un concierto. Y todavía no has dicho nada que nos robe el autoexpreso. Le miente al planeta sobre María y sus muertos. Unidos por Puerto Rico, ese dinero nunca ha vuelto. El liso y seguro dijo que era un inepto. Luego que era ser mejor por el dinero en el contexto. Nos truqueaste con Whitefish, ignorando el sufrimiento. Y cada vez que te confrontan siempre sales con un cuento. Tú trabajas pa' los ricos, por ello es que sufre el pueblo. Decir que estamos bien, te cayó Dan y yo al dedo. Manipularlo por rego y bajar ritmo del conejo. Un pueblo sin educación, es fácil adormecerlo. Pero aquí es que cambia todo, la música y sus contextos. Unos quieren la fama, otros superan el dialecto. Un público que defiende terroristas como estos. Solo son cuerpos caminantes con cerebros muertos. Nos educa el nuevo día con fecas de primera hora. El vocero inventa historia y guapá se las mejora. Una guagua blindada por violencia a todas horas. Pa' que cámara en escuelas, en el Capitolio que se roba. Yo no me quejo de la vida, aunque ha sido compleja. Y todavía yo conservo los valores de mi vieja. Y aunque yo no tengo hijos, sé que muchos los tienen. ¿Qué país les va a quedar si no pelean por lo que quieren? Si ellos venden lo que tienen, ¿a quiénes les conviene? Mandan que hable la Comay porque eso es lo que le entretiene. Decir que yo no me quito, eso es un cuento para nenes. Y llevar la corrupción incrustada en el ADN. Y aunque me van a criticar por defender mis ideales. Nadie me colonizó, no invadieron militares. ¿Cómo no hay dinero pa' que por un pueblo hablen? Nuestro método de defensa es el micro y las vocales. Estamos bien, estamos bien un carajo. Cuando hay gente sin casa y personas sin trabajo. Siempre son los de arriba los que pisan los de abajo. Manipulan el sistema pa' cambiar lo que pensamos. Estamos bien, esa es la voz de un conformista. Que solo te vende un mundo que es materialista. Es esclava y tu moda escondida atrapa una cita. Ni tú mismo estás bien, solo son mentiras mixtas. Ni tú mismo estás bien, solo son mentiras. Ni tú mismo estás bien, solo son mentiras. Ni tú mismo estás bien, solo son mentiras. Ni tú mismo estás bien, solo son mentiros. Gracias por ver el video.